hola qué tal mis amigos en esta oportunidad voy a terminar de concluir con la canción déjenme quererla entonces haré un acompañamiento que lleva la canción por si no lo hice en mi anterior vídeo y haré el intermedio el acompañamiento es así cerrando el acordeón abrimos repito otros tres botones 1 2 3 cerrando abrimos abrimos entonces quedaría abrimos cerramos 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 abrimos abrimos cerramos abrimos ahí mismo ahora abrimos aquí así y abrimos acá y aquí entonces repito repito bueno con los nombres cerrando abriendo abrimos cerramos 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 abrimos abrimos cerramos ahí mismo abrimos ahí mismo abrimos así aquí abriendo ahora cerrando tres veces abrimos ahí mismo abrimos abrimos cerramos ahí mismo abrimos 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 cerramos entonces queda así abrimos 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 El intermedio es Que yo soy de ella y ella de mi Que yo soy de ella y ella de mi El intermedio es Cerrando Repito, cerrando Cerramos Abrimos Cerramos Abrimos ahí mismo Cerramos abajo Abrimos arriba Ahora cerrando Abrimos Cerramos Abrimos Cerramos Abrimos Cerramos ahí mismo Repito Dos veces Repito Perdón Repito Repito Cerramos Cerramos Cerrando Cerramos Abrimos Cerramos abrimos, repito ahora cerrando abrimos abrimos cerramos abrimos, cerramos repito 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 con los nombres cerrando cerramos abrimos cerramos abajo aquí abrimos cerramos abrimos ahora aquí abrimos 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 Cerramos Vamos con el medio Abrimos 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 Abrimos